Te has equivocado ya verás Que al principio me supiste dar La culpa será tuya Si a partir de hoy mi corazón me girar Pues mi corazón será un molino al viento Y entonces girará con rumbo abierto Sus astas cortarán con río nuevo Si me vas a dejar Sin embargo creo en el amor Que al principio me supiste dar La culpa será tuya Si a partir de hoy mi corazón me girar Pues mi corazón será un molino al viento Y entonces girará con rumbo abierto Sus astas cortarán con río nuevo Y entonces girarán con otros vientos Mi corazón será un molino al viento Y entonces girará con rumbo abierto Sus astas cortarán con río nuevo Si me vas a dejar Tú eres como yo Cuando era una niña No sabes lo que el mundo Te podrá reservar Tanta muchachita Que un día tiene solo pocas horas Y puedes descubrir al ser de noche Que el sol se habrá marchado Y te das tú Canta muchachita No dejes que la pena te atormente También pasa el amor igual que todo Y al fin de cuentas Y al fin de cuentas se da solo tú Tú no quieras repetir No quieras repetir No quieras repetir La historia que viví Un día vale un año Y la vida al instante Un día te despiertas Y te sientes mujer Canta muchachita Que un día tiene solo pocas horas Y puedes descubrir al ser de noche Que el sol se habrá marchado Y quedas tú Canta muchachita No dejes que la pena te atormente También pasa el amor igual que todo Y al fin de cuentas solo quedas tú No quieras repetir No quieras repetir La historia del amor Que viví Si tenéis una pena Sentís la melancolía El país de los sueños Devolverá vuestra alegría El país de los sueños No lo busquéis en la geografía El país de los sueños Es el lugar de la fantasía Allí se puede ver el sol Los días de tormenta Y aspirar el olor de las flores secas Allí se puede hacer rotar La risa tras la pena Y una fuente de luz En las sombras negras El país de los sueños No lo busquéis en la geografía El país de los sueños El país de los sueños Es el lugar de la fantasía Allí se puede ver el sol Los días de tormenta Y aspirar el olor de las flores secas Allí se puede hacer rotar La risa tras la pena Y una fuente de luz En las sombras negras Y una fuente de luz En las sombras negras No lo busquéis en la geografía Unas horas solamente, para ver que yo tendré Unas horas para el martes y después me marcharé lejos, amor Oh no, 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 oh no, no, no Porque estamos separados tú y yo Toma tres bananas, mire, que yo te estaré esperando Y ahora estoy soñando con que llegue ese momento corazón Oh no, 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 oh no, 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 no Unas horas solamente, para ver que yo tendré Unas horas para el martes y después me marcharé lejos, amor Oh no, 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 oh no, 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 no Porque estamos separados tú y yo Toma tres bananas, mire, que yo te estaré esperando Y ahora estoy soñando con que llegue ese momento corazón Oh no, 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 oh no, 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 no Porque estamos separados tú y yo Toma tres bananas, mire, que yo te estaré esperando Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios El que tenga un amor El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la gatita Que no la tire, que no la tire Eso es verdad, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la gatita Que no la tire, que no la tire Eso es verdad Eso conviene Eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la gatita Que no la tire, que no la tire El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la gatita Que lo cuide, que lo cuide Que no la tire Que lo cuide, que lo cuide Caminos en el cielo, misterios en el mar y las sombras del desvelo que me vienen a sellar. Sin presas que se mecen con el viento nocturnal y vibrando en un órgano, un preludio sin final. Entre mis sueños te veo a mi lado otra vez y tu rostro tan sereno con su blanca panique. Música Pensamientos que divagan y siempre aquel refrán Que suenan mis oídos con la fuerza de obsesión Música Y llorando con el órgano está mi corazón. Entre mis sueños te veo a mi lado otra vez Música Y tus rostros tan serenos con su blanca panique. Música Música Música